damas y caballeros en esos momentos realizaremos una prueba de sonido que nos permitirá corregir los últimos detalles que tengamos para poder tener nuestro sistema de audio listo y preparado así que comenzamos agudos agudos medios medios graves graves ahora agudos agudos ahora agudos y medios agudos y medios ahora los tres al mismo tiempo ahora canal derecho canal izquierdo bien bien de estar completamente listos podremos continuar adelante de lo contrario volveremos a iniciar con esta prueba de audio y de lo que nos vemos en el próximo video de lo que nos vemos en el próximo video de lo que nos vemos en el próximo video